¿Cómo están amigos de Posta Deportes? Los saludamos con gusto desde el Downtown en Los Ángeles, California, aquí en el Media Center. Hoy hubo noticias interesantes y muy importantes de cara al supertazón del próximo domingo entre los Rams y los bengalíes. Hoy hubo conferencia de prensa, habló el comisionado de la NFL, Roger Godel, quien dio una noticia que ilusiona, que emociona a todos los aficionados al emparrillado. En donde el regreso de la Liga del Fútbol Americano a México y es que en noviembre, que son las vísperas de este año, regresa a la cancha del Estadio Azteca, se habla del partido entre los 49ers contra los Cardenales de Arizona, que es de temporada regular y cuatro partidos más. Este es el contrato que se extiende, que se entrelazan con los directivos de la NFL en nuestro país y eso es algo maravilloso porque regresan emparrillado a territorio mexicano. Vamos a escucharlo. I think the initial reaction was regarding the legal claims themselves and not really what we would say the experiences of what Coach Flores was going through and that's what I'm more interested in. I put the legal claims and the legal process to the side and that'll be handled by lawyers. To me, it's more important for us to sort of listen to Coach, understand what he and other coaches are going through, what our clubs are going through, what the feedback they have. And also, again, reevaluate everything we're doing. Let's see. Are we making mistakes that we subconsciously are doing or didn't think were a mistake? We have to reopen to every one of those. And so, you know, I admire and respect Coach a lot. And so I hope we'll get a lot of feedback, not just from Coach Flores, but everybody in this league. So what we're going to do is step back and look at everything we're doing today, reevaluate that. Everything from looking at the Rooney Rule and seeing what changes should be made to that, if any changes or should it be removed, which some people suggested. All of those things are part of that. We're going to talk to other people, have independent people come in and look and help us evaluate it because it's sometimes hard to evaluate your own policies and procedures. and make sure that we're doing everything we possibly can to create that opportunity for everybody, to make sure that we are an inclusive league and make sure we get the outcomes we want. And our policies really, truly are effective with outcomes. Those are the words of the NFL, Roger Godel, who also announced that there are going to be encounters in Europe, like in Germany, and two more games in Frankfurt. There are also a contract of three or four years, which in that they were closing negotiations. They are going to play in the stadium of Bayern Munich, in the Allianz Arena, a great stadium, a great stadium, a mítico stadium. I will tell you how to get into this time, like in Florida, a great stadium, and a great stadium. A great stadium of Florida, a great stadium of Florida. A great stadium of Florida, a great stadium. That one have been a great stadium for the the 16th of 2014 and the 11th of 2017. And so we are noted that there are a lot of people who have been doing this throughout the weekend. actuales, para que ya no haya muchos agentes libres, para que ya haya un contrato establecido. También en esta conferencia que dio a conocer, que revisan la regla Rooney y otras políticas para ver qué puede hacer la Liga para incrementar la contratación de minorías. Dijo que no puede llegar a conclusiones al respecto en el proceso de contratación, esto para un intento de incrementar coches minoritarios en la Liga. De ahí no quiso dar quién es el favorito si los Rams o los bengalíes, pero que estaba contento de que esta ciudad nuevamente abriera sus puertas. Es el séptimo Super Bowl en la historia aquí en Los Ángeles, California. El último había sido ya en el lejano 1993 en Pasadena, California. Cuando se acuerdan de Michael Jackson, bueno, en el medio tiempo, pues ahora será diferente. Ahora está en un estadio nuevo como es el Sofa. Y nosotros seguimos muy pendientes de lo que pase en esta edición 56 desde Los Ángeles, California. Un abrazo. Yo soy Alec Ramírez para Posta Deportes. Uniendo esfuerzos, Posta MX con PESEL, todo un mundo de tecnología, cubriendo desde aquí de Los Ángeles para llevar toda la pasión del Super Bowl. Posta MX, el medio nativo digital más importante del noreste de México. PESEL, todo un mundo de tecnología, orgullosamente regiomontano, está en el Super Bowl. Posta Deportes, tan cerca de un clip. ¡Suscríbete al canal!